¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Detective Pikachu. Bueno, vamos a continuar nuestra partida. Estábamos, bueno, saliendo de la cueva Litwick, ¿vale? Habíamos conseguido que Drifblim nos ayudara y bueno, al día siguiente Pikachu me invitó a una cafetería de la que es cliente habitual, situada bajo la agencia. A ver qué ocurre, porque bueno, habíamos ido a la cueva Drifblim a investigar lo de la desaparición del padre de nuestro protagonista y lo que había pasado es que un Glalie se había vuelto loco y nos había atacado. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Pues vaya ayudante, que te tira todas las tazas. ¡Eh! Que les llevaré en plan bandeja. ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¿Qué es eso? Igual es hecha droga Para que no puedas irte a otros Bueno, vamos a ver que tenemos que hacer aquí Vamos a hablar con la gente ¿Qué quieres? ¡Qué borde! ¿Esto es para el periódico de la escuela? Te recomendaría seguir las noticias de la GNN Siempre consiguen las mejores exclusivas Se nota que ahí solo contratan a los mejores Creo que la GNN es la cadena para la que trabaja Emilia, si no recuerdo mal ¿Viene mucho por esta cafetería? Sí, así es Yo ya venía a ver a Pablo cuando tocaba el piano Y hay que decir que lo del preparar café tampoco se le da nada mal Por si fuera poco, en el primer piso del edificio hay una agencia de detectives Y eso le da cierto aire de misterio a la cafetería Anda, Pablo era un músico famoso Bueno, en determinados círculos, por así decirlo, sí, bastante Ah, pues vale Está bueno saberlo A ver qué tenemos en el expediente Yepa Vale, pues tenemos a Pablo Y a la Ludicolo Que es un poco torpe Bueno, vamos a hablar con Pablo Supongo que ya lo sabes Pero en el piso de arriba está la agencia de detectives Baker Por eso tu padre solía pasarse con cierta frecuencia por aquí En alguna que otra ocasión me habló de ti Pero no sé por qué te hacía más pequeño Supongo que porque el mismo Harry parece muy joven Mi madre diría que más que parecerlo Lo que pasa es que se comporta como un crío Ja, ja, ¿en serio? ¿Sabes dónde podría encontrar a mi padre? Mmm, pues... ¿Quizá dónde se pueda degustar? ¿Café delicioso? Tienes razón, no me extrañaría que estuviera tomándose un café en algún lugar tranquilo ¿Has venido a la ciudad en busca de tu padre? Así es Entiendo Pues espero que lo encuentres pronto Porque echo de menos sus visitas Es la primera vez que veo a un Ludicolo atendiendo en un local Empecé dejando que echar a una mano a ver qué tal se manejaba Y parece que al final terminó por gustarle el trabajo ¿Hace cuánto abriste la cafetería? Hace apenas un par de años Antes me dedicaba a tocar el piano Anda, ¿eras músico? Sí, pero de eso hace ya mucho tiempo A Pikachu parece encantarle la mezcla de café que hacéis aquí Me alegra oír eso Diría que es el atractivo principal de este establecimiento Pues hala A ver la Ludicolo si nos cuenta algo Tan alegra y positiva como siempre, ¿eh? Anda, es hembra No sé por qué pensé que era un Ludicolo macho Pero bueno, Tim Es de mala educación hacer esos comentarios delante de ella Lo siento El café estaba hoy tan rico como siempre Me encantaría tomarme otro Pero tenemos que irnos en breve Pues nada, parece ser que no tenemos... A ver Vaya, parece que el micrófono está desconectado ¿Qué pasa? ¿Tenías pensado marcarte una canción o qué? Eh, no, no Pero es que es ver un micro y no poderme aguantar las ganas de probarlo Este es el piano de Pablo Aunque ya no lo toca profesionalmente Sé que invita a jóvenes aspirantes a músicos de jazz Algunas veces entre semana para que puedan practicar Hay algunas bebidas típicas Pero también hay otras que jamás he visto antes Yo diría que son las favoritas de Pablo Pues ok Vale, no parece haber nada más Así que me voy de aquí ¿Quieres que nos vayamos ya? Sí, venga No te olvides de pagar la cuenta Ale pokaże A ver, yo me huelo lo que ha pasado Pero no digo nada, no vaya a ser que sea cierto Y sea spoiler ¿Volver locos a los Pokémon? ¿Volver locos? ¿Volver locos? ¿Volver locos? ¿Volver locos? Bueno, pues nada Tenemos una pista, al menos ¿Quieres seguir jugando? Sí, gracias Quiero seguir jugando Pues nada, empezamos el episodio 3 Laboratorios PCL Pikachu y yo decidimos infiltrarnos en unos laboratorios situados en las afueras Con el objetivo de buscar pistas sobre el paradero de mi padre ¡Volver locos! Sí, 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 sí. Vale, vamos a ver si alguien nos dé información sobre el PCL. ¿Le contó a mi padre algo sobre los laboratorios PCL? No, que yo recuerde. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada en concreto. ¡Ay! Que le he dado sin querer otra vez a lo mismo. ¿Han tenido lugar más sucesos o problemas causados por Pokémon últimamente? Sí, aunque quizás lo hayas visto en las noticias. Unos Aipom estuvieron haciendo trastadas frente a la estación de Tanti y un Glalie atacó a unas chicas en una cueva. Ah, sí, desde luego, ¿cómo está el mundo, eh? Sí, ¿no? Sí, no sé dónde iremos a parar. Ten cuidado cuando salgas a la calle, que nunca se sabe. ¿Se sabe algo más del paradero de mi padre? Lo siento, pero aún no sabemos nada al respecto. El Pikachu de mi padre es un poco rarito, ¿no? No sé qué le pasa. Cuando estaba con Harry no se comportaba así. Pues no lo sé. A ver, la señorita... Bueno, claro, ahora no sé si está Pikachu. Entonces no le puedo hablar. Fletching es un amor y le encanta estar rodeada de humanos. Creo que se alegra de que hayas venido. ¿En qué puedo ayudarte? Aunque esté sucio lo voy a usar igual, eh. A ver qué tengo en el expediente. Vale, simplemente Fletching, que siempre está de buen humor. Madre mía, qué suerte tienen algunos. ¿Ya te vas? Sí. Suerte con el trabajo. Pues venga, a trabajar. Ese no es el nuestro. Esto pues verás. Este es el Pikachu de toda la vida. Dios, ¿qué es el Pikachu de Ash? ¿Qué es el Pikachu de Ash? Era el Pikachu de Ash. Madre mía, qué pachorra. Solo te entiende a ti. Sí, a ver qué tiene eso, va. Llegará a ser el mejor, el mejor que habrá jamás. Bueno, en fin. Guiñitos, qué mono. Frank Holiday, inspector de policía de Rime City. ¿Qué es el Pikachu de Ash? No será que tenéis algo que ver Obviamente no A ver, a ver, tranquilízate, hombre Repasemos el plan, ¿vale? Si en los laboratorios hubiera alguien relacionado con la desaparición de tu padre Al oír el apellido Goodman sospecharía de inmediato Así que has de ir de incógnito Entendido, debemos tener mucho cuidado Para este lado no tengo nada Pues para aquí ¿Qué? Tim Oatman Que no soy boba, tío Que si Uf, uf Espera, ¿este coche? Bueno Buenos días Me llamo Tim Oatman Y es mi primer día de trabajo en los laboratorios Buenos días Sí, ya me han informado de que llegarías en algún momento ¿Podemos pasar? Adelante Pásate por recepción para que sepan que estás aquí Rita La portera Re... Eh... Literalmente Uy, qué mono Tiene un floet Le ha guiñado un ojo En serio ¿Qué quieres Pikachu? Tim, debemos investigar este sitio de cabo a rabo Y buscar un vial como el que encontramos en la cueva Es la única pista que tenemos sobre lo que le ocurrió a Harry Entendido Antes de nada, una pregunta Tienes claro como es un vial, ¿verdad? Sí Así me gusta Se parece a un tubo de ensayo, pero no te confundas Para encontrar lo que buscamos Tenemos que aprender a orientarnos en el laboratorio Lo ideal sería conseguir un mapa de las instalaciones Tienes razón Tal vez haya uno por aquí Tenemos a Floet Y a Rita, ¿no? A ver Floet ¿Puedes hablarme? Tu compañera es muy amable ¿Cómo dices? ¿Que Tim también parece amable? Supongo que tienes razón Las flores de esta oficina son muy bonitas Y da la impresión de que las cuidan con Mimo Anda Así que Rita y tú os encargáis de cuidar las flores A ver Rita, la portera ¿Me cuentas algo nuevo? Espero que todo sea de tu agrado Hola a ti también Me da que este sitio nos va a gustar Pikachu, recuerda que no hemos venido aquí a pasárnoslo bien Sino a investigar Céntrate ¿Qué significan las siglas PCL? Pokémon Comprehensive Laboratory Es decir, Laboratorios Universales Pokémon Nos dedicamos a investigar todas las posibles aplicaciones De las habilidades de los Pokémon En diferentes ámbitos de la vida ¿Cómo se llama el Pokémon que vuela por esta recepción? Ah, es Floet, mi compañera Es un Pokémon muy agradable y servicial Oye, tu Pikachu es muy mono y gracioso Y hasta sabe caminar de pie Perdona, ¿hay disponible algún mapa de las instalaciones de los laboratorios? Sí, claro En la pared encima de la fotocopiadora Al fondo de la sala Gracias A ver si podemos investigar un poco Este sofá parece cómodo Cuando tengamos el mapa sentémonos aquí a esperar Ah, mira, encima de la fotocopiadora Aquí Mira, Pikachu Perfecto, Tim Has dado con el mapa de las instalaciones Veamos Supongo que el triángulo rojo indica nuestra ubicación actual Exactamente A la izquierda está el ala A Y en el centro hay un jardín Es decir, que para llegar al ala B a la derecha Hemos de cruzarlo Sí, no parece haber ningún otro pasillo Venga, saca tu cuaderno y dibuja este plano Que nos irá de perlas para buscar el vial Sí, ahora mismo Objetivo, busca el vial Vale Veamos Hombre, en alguna parte a él lo sabrá Sí Hombre, me imagino que en los laboratorios Ah, mira Tenemos un mapa Ahora y en el expediente que tengo A Rita Vale Y ahora creo que igual nos tenemos que sentar a esperar ¿Qué tal si nos sentamos aquí y esperamos a que venga la directora a vernos? ¿Has echado ya un vistazo a esta sala? Sí A ver, señora directora Dorothy Fisher Y un friki detrás de ella Frederick Hartfield Es Ale, gámbate kudasai Ya te digo Venga, pues vamos a ver a Freddy Sigamos a Freddy, ¿vale? Venga Vale, a ver, tenemos a Dorothy Que es la directora Y a Freddy, que es un investigador Que a mí la gente con tanta energía Me da mal rollo, ¿qué quieres que te diga? Vale Bueno, vamos a ver lo que nos enseña Freddy Muy bien, entremos Y luego ya investigaremos Buah, un garbodor gigante Laboratorio de Freddy Aquí hay otra chica Qué Pokémon más feo, por Dios No, 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 no No, no, no 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 Pues no lo sé, pero algo raro Bueno, vamos a hablar con la gente A ver, tenemos a Nina Y a Freddy Y de Pokémon tenemos a Garbodor A ver, vamos a ver si podemos investigar Sí, por ahí podemos investigar Podemos hablar con Garbodor Y por aquí también podemos investigar, vale Primero vamos a hablar con las gentes Lo mismo digo ¡Ay, qué Pikachu tan mono! Yo también me alegro de conocerte Supongo que no me entiende ¿Qué tipo de investigación llevas a cabo? Investigo y desarrollo nuevos medicamentos Gracias a Sackle Que ahora está en el jardín interior Creo emulsiones y jarabes En ese jardín de hecho También crecen las vallas experimentales Así que no podré continuar mi investigación Si no puedo acceder a él ¿Qué tipo de Pokémon es Garbodor? Según me ha contado Freddy Este Pokémon posee la habilidad de ingerir basura Tras lo cual expulsa gases nocivos Es un espécimen interesante Pero apesta que echa para atrás Me da a mí que no se lava mucho los dientes Creo que ese es el menor de los problemas ¿Wallace siempre está haciendo cosas así? Eso me temo Cuando empieza alguien nuevo Le da por bloquear la puerta que da al jardín interior Y dejar en la pizarra blanca De la sala de reunión es un acertijo Solucionalo y obtendrás el código Le eché un vistazo antes Pero no consigo descifrarlo Vale A ver Freddy Wallace es uno de los empleados Y entre tú y yo es un poco rarito De vez en cuando le da por ahí Y cambia la contraseña necesaria Para acceder al jardín interior Sin avisar a nadie Me gustaría que empezaras a ayudar al personal Cuanto antes Pero sería mejor que dieras Con la nueva contraseña antes de nada Freddy, ¿me podrías hablar un poco más En detalle de tu investigación? Pues claro que sí, chico Me he propuesto valerme de la ayuda De este Garbodor Para solucionar los problemas De eliminación de residuos Y me preguntaba Si no sería posible Convertir el gas nocivo En aire limpio O incluso agua ¡Qué idea tan maravillosa! Es que soy genial Aunque los resultados por ahora No son para tirar cohetes ¿Ese tal Wallace Siempre se comporta así? Me temo que sí Sobre todo con los nuevos empleados Y todo porque hace tiempo Un asistente recién empleado Cometió un error Y dio el traste Con toda su investigación Desde entonces Es muy estricto Con todos los nuevos ¿Qué tal si pruebas A resolver su acertijo? Mientras yo era los preparativos Para el experimento Ok Vale Vamos a mirar por aquí Lo que hay Mira Pikachu Aquí hay algunos viales A ver Deja que eche un vistazo a uno Pues vale Aquí no están ¿Qué clase de máquina es esta? ¡Es genial! Es un dispositivo Que nos permite procesar El gas venenoso de Garbodor Para filtrar y eliminar Las sustancias tóxicas Es decir Que mientras funcione No pasa nada Si Garbodor expulsa gas venenoso Sí Pero antes se me olvidó Activarlo Perdón También tiene otra función Analizar los componentes De los gases Mola, ¿eh? Anda Sí que también sirve Para estudiar los gases Que expulsa Garbodor Así es Tengo ganas De que nos eches un cable Con las investigaciones Pero antes de nada Será mejor que conozcas A todos los compis Del equipo de investigación ¿Vale? Vale A ver Me falta hablar con Garbodor ¿Qué tal va la investigación? Dice que está muy contento De poder comer tantos desechos ¿Qué clase de persona es Freddy? ¿Te cae bien? Porque te tiene bien alimentado A base de desechos Pues nada Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy De Detective Pikachu Y el próximo día Seguiremos investigando El laboratorio Y a ver si conseguimos Resolver el acertijo Puzzle Lo que sea del tal Wallace Wallace Patata Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.